Y nos encontramos con Oliver y con Hilda, concejales del Partido Popular. Oliver, Hilda, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué les parece esta comida, esta excursión que hemos hecho hoy, la 24ta? Y sobre todo, ¿qué opinan de nuestros mayores? Y nos encontramos con Oliver y Hilda, concejales del Partido Popular de Santiago del Teire. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a compartir este rato con las cámaras de radio gigante y con nuestros mayores que tienen una marcha tremenda. Y sobre todo, que están más pletóricos y con más fuerzas que nosotros, que somos un poquito, solo un poquito más jóvenes. Y te iba a preguntar precisamente, Oliver, ¿cómo has visto a nuestros mayores hoy en esta 24ta excursión de la tercera edad del municipio de Santiago del Teire? Pues yo estoy muy cansado. Ellos los veo al pie del cañón, con ganas, pero yo estoy agotado, agotado. Hilda, creo, te tengo que preguntar porque además, tu madre que nos acompaña, 93 años ahí al pie del cañón. Sí, exactamente, al pie del cañón. Y no se ha perdido ni una edición desde que se comenzó, la verdad. Muy bien y muy contenta y esperemos que dure muchísimo, muchísimo tiempo, la verdad que sí. Y contentos, contentos porque todo está saliendo muy bueno. Y la verdad que esperemos que todos los mayores sigan, sigan todos los años en esta actitud que tienen todos los años. Pues Hilda, solo nos falta animar a esos resegados que se nos han quedado en casa, que el próximo año se nos animen y nos acompañen. Que se animen, por supuesto, que sí, que estos se están perdiendo, una cosa preciosa. Pues nada, nos quedamos con esas palabras. Recuerden de Oliver y Hilda, concejales del Partido Popular del Ayuntamiento Santiago del Teide. Continuamos, continuamos aquí disfrutando de esta vigésima cuarta excursión de la tercera edad de la Villa Histórica de Santiago del Teide. Y nos encontramos con Inocencio Doble, concejal del Partido Socialista de Santiago del Teide. Muy buenas tardes, Inocencio. Muy buenas tardes a ustedes, una vez más. Inocencio, disfrutando de esta vigésima cuarta edición de la tercera edad de Santiago del Teide, de la excursión. ¿Cómo ves a nuestros mayores del municipio? Pues en forma, yo los veo en forma. Este año nuevamente hemos acudido a este encuentro, es un encuentro que se hace anualmente, yo creo que se debe seguir repitiendo. Y es donde nuestros mayores del municipio tienen la oportunidad de compartir, de pasar un rato. Incluso en un municipio como el nuestro, que no es demasiado grande, donde hay nueve núcleos de población, pues hay algunos incluso que se encuentran por primera vez en el año en un encuentro como este. Yo pienso que es un momento de partir, para compartir, y bueno, feliz de estar aquí, digamos, disfrutando y compartiendo con ellos. Inocencio, le comentaba antes a Oliver y a Hilda, solo nos queda que esa gente que quedó en casa, que por algo no se quiso animar, animarlos para el próximo año que nos acompañen, ¿verdad? Sí, la verdad que hay personas que igual no pudieron venir por motivos de salud, otras que no quisieron venir porque no, en fin, igual no están habituados, no les gustan los viajes. Yo les animo desde aquí a que estén y recordar a aquellas personas que en otras ocasiones han estado con nosotros y no se encuentran, pues, porque la vida tiene un principio y un final. Y bueno, tener un recuerdo para ellos también, que disfrutaron durante años de esta excursión y bueno, yo creo que es un momento dulce para los vecinos mayores del municipio y nada, feliz de estar aquí, como dije en un principio. Inocencio, muchísimas gracias por este ratito. Te dejamos para que sigas disfrutando y sobre todo me quedo con esas bellas palabras que acabas de decir, recordando a los que ya no están y esperando que los próximos años, recuerden, por favor, anímense para estar aquí en esta excursión de la tercera edad del municipio de Santiago del Teide. Y nos encontramos con Merce, coordinadora de esta excursión y trabajadora social, antes que nada desde el grupo Radio y Televisión Gigante. Enhorabuena, nos has hecho pasar un rato agradable y sobre todo quiero preguntarte cómo has visto a nuestros mayores hoy. Pues los he visto súper organizados, informados de la excursión, muy colaboradores, preguntando en todo momento cuando no sabían a dónde íbamos y hasta ahora todo va con normalidad, ningún incidente digno de mención porque son casi 500 personas y entre todos estamos sacándola adelante. Un equipo que está aquí conmigo de servicios sociales, cultura y no estoy sola, claro, y vamos a ir echando para adelante. Merce, me ha llamado muchísimo la atención esa compañía de la Cruz Roja que ha venido, esos miembros de Taziza, si no me equivoco, o sea que está todo muy bien organizado y sobre todo quiero mencionar a esa gente que viene voluntariamente. Sí, los compañeros de la Cruz Roja local y los compañeros de Taziza han hecho una labor de coordinación muy importante, junto con la policía local de Santiago del Teide ha habido reuniones previas a la excursión para, en caso de cualquier emergencia, saber cómo actuar, cómo coordinarnos y están ayudando muchísimo a muchas personas que tienen dificultad de caminar, que usan bastón y hasta ahora un compañerismo sin ánimo de lucro importante. Que no se me olvide, Merce, hace unos años que se había dejado de hacer este año nuevamente la policía local, están acompañándonos en todo el recorrido. Sí, han vuelto a acompañarnos después de algún tiempo que no han podido y bueno, han vuelto a acompañarnos, nos acompañan, valga la redundancia, dos agentes y se lo están pasando muy bien con los mayores, sí, muy bien. Pues, Merce, solo me queda decirte, el lunes te me pones ya a planearla del próximo año. No tan pronto, no tan pronto, que supone un gran esfuerzo por parte del ayuntamiento organizar esta excursión, es la número 23 y no queríamos dejar de hacerla. Y bueno, supone, pues eso, un gran esfuerzo y vamos a ver si podemos seguir haciéndola. Quisiera mandar un saludo muy especial a todos los mayores que están en casa, que no han podido acompañarnos hoy por algún motivo de salud, enfermedad, motivos personales, bueno, pues a ellos que no han podido venir, que pronto nos volveremos a ver. Gracias, Merce, nuevamente por hacernos partícipes de este día a Grupo Radio Televisión Gigante y con estas palabras de Merce nos trasladamos hasta Candelaria a ver su Basílica y a la Virgen.